¡Hey! ¿Qué pasa compañeros? ¿Qué tal estáis? Por aquí estamos de vuelta en Reigns y bueno, veis que hemos avanzado quizás bastante después del capítulo anterior. De hecho, aquí estáis viendo que conseguí aguantar 57 años en el poder, nada más y nada menos, después de que Francis me dijera que había aguantado hasta 30 años, pues nada, he conseguido aguantar más que él. La verdad es que desbloqueamos varios retos que ahora mismo no recuerdo, bueno, sí, que nos cortaron, somos el manco porque nos cortaron los brazos por temas de la peste y demás. Conseguimos construir una granja, que creo que no se vio en el episodio anterior, una granja que te ayuda en cuanto a la hambruna, que no sé si puede ver de hecho aquí, aquí ese es, mira, Providencia. Una granja comunal es costosa, pero es buena protección contra el hambre y los problemas que está acarrea. Así que esto ya lo tenemos construido y nada, pues simplemente deciros que me dio muchísima rabia porque jugamos al menos dos o tres partidas, esto comportarse como un triunfador, ganamos también el duelo, que creo que no se vio, y es una pena porque realmente es problema de que el juego, oye, mi programa de grabación no se llama muy bien, ¿vale? A veces se provoca esos craseos, pero me da mucha rabia de verdad que se haya perdido ese capítulo porque, imaginaos, 57 años al poder, aguantando, descubriendo varias cosas, estuvimos encerrados en la mazmorra, de hecho que no conseguimos salir, porque es prácticamente imposible, de hecho yo por mí no voy a volver a entrar, no hay nada, es simplemente moverse por varias habitaciones y demás, pero bueno, vamos a, sin más de la ciudad, a empezar, y lo dicho, espero que este capítulo sí se guarde porque si no me va a dar un coraje increíble, pero no os lo podéis imaginar, porque perder 22 minutos de vídeo, y además lo que yo consideraba un buen vídeo porque aguantamos 57 años al poder, en fin, da bastante rabia, pero bueno, a ver si conseguimos repetir la hazaña al menos, no sé si superarla, va a ser bastante complicado, pero bueno, vamos a intentarlo. Tengo un regalo para vos, pero hay un precio bastante elevado, vas a tener que demostrarme que soy un sonreo valiente, ¿sí? ¿no? Venga, pues sí. Sobreviví 15 años al ejercicio del poder, con la chica de la edad ya volveremos a hablar. Perfecto. Edad avanzada, esto se afectará cada año, ah, vale, esto nos pasó la vez pasada, pero, joder, que nos metan lo de edad avanzada ya así. Quere, de hecho, fijaos que nos ponen las letras ahí, ¿queréis casaros con la joven princesa del rey Pop, Bezipo? Sí o no, pues sí, venga, además, sobre todo. Hubo un busío, un busío de presos, organizamos una botida, vale, sí o no. Voy a decirle que sí. Upa, madre mía. Tratado a la población, cerrar las puertas del castillo, venga, tratado a la población, madre mía, nos baja todo. ¿Por qué lado la carretora circulan los caballos? Izquierda, ¿por qué lado deben circular? Por la derecha, está claro, ¿no? Me va a bajar ahora y nos sube la felicidad, pero bueno. El pueblo quiere veros despertar por la mañana o ir al baño. ¿Estáis dispuestos a pagar por ellos? ¿En serio? No. ¿En serio? Vale. ¿Hay que construir una nueva iglesia? ¿Sí? No. ¿Acaso no tenemos suficientes? ¿Necesitáis dinero, señor? ¿Puedo prestaros? No. Señor, vuestra orina, debería salir de los caballos durante un tiempo, ¿vale? Vamos a decir que sí. Bajáis poder militar, nueve años, así lo aguantamos a esos quince. Deberíais iniciar un... Joder, que... Vamos a decir que sí. Vale, nos ha bajado el oro, pero has oído esto. El río Gota está... Está por la ayuda del ejército y la iglesia. Vamos a decir que no. Para que baje un poquito esto, que está demasiado alto. Que ya en el capítulo anterior nos dimos cuenta de que no puede estar todo ni al mínimo... No puede llegar ni al mínimo ni al máximo. Al máximo tampoco, porque... La última muerte del capítulo anterior, creo, llegó todo al máximo y cascamos igualmente. Madre mía. Mi Fijili se virle del castillo... Se virle del tijinho de Fisto y Castille. Deberíais construir una más grande. Vale, ¿sí o no? Vamos a decir que no. Madre mía, ¿eh? 12 años al poder. Madre mía. Upus pogodus haquipus... Ugricorum. Deberíamos hacer copias. Vale. No puede ser. Uy. Mi va a casar el programa y ya me estaba medio cabreando. Vamos a decir que no, que no vamos muy bien de dinero. Ahora quiere copiar. Sí, no. Venga, sí. A mí. Surprendido en mi pueblo. Cobro de vuestro corto. Bienvenida. Por favor, manténgase alejada. Bienvenida. Nos cuesta mucho. Vale, sí. Perfecto. El rey del este ha sido informado del estado de nuestro ejército y planea un ataque. Movilizar y atacar. Bates en retirada. Movilizar y atacar. Perfecto. Los pueblos del norte son supersticiosos y... Construir más iglesias. Sí. Vamos a decir que no, que ya estamos bien. Un minuto. Venga, sí. Hace un gesto con la mano y al instante vuestro malestar desaparece. Vale, bien. Perfecto. Hemos aguantado 15 años. ¿La habéis conseguido? Ahora he elegido un regalo. Un rubí de escarlata. El al tacto. Una corona de oro. Vamos a elegir esto. Encontrar la sangre helada. ¿Veis? Me imaginaba que sería... Que sería algo de eso. Así que perfecto. Hemos completado un desafío también en el... En el vídeo. Perfecto. Lo sé. Sí. Venga. Metéis un rubí en la urna. Se disuelve al instante. Revelando. Ah, ahora mejor. Vaya. Es un esqueleto, ¿no? ¿Quién eres? Los nombres están vacíos. No hacen más que encerrar a sus dueños en una prometedora pero dos sensaciones de identidad. Vale. ¿Pero qué eres? Soy la idea pura del ser humano. Un milagro alquimista creado por el mayor sabio de una época. Olvidada. Como de pura. Soy lo más parecido a un espíritu puro. Una conciencia perfecta a consecuencia de un cuerpo imperfecto. Vale. ¿En serio? ¿Yo cuestiono el tejido de vuestra identidad y no os molesta en absoluto? No. ¿Qué es lo que os molesta? ¿Vuestro reino? ¿Vuestro poder? ¿Vuestras elecciones? ¿Pero si son míos? No lo sé. ¿Pero si son míos? Vale. ¿Y se pira el tío? Bueno. Unos vecinos de la capital se han enfurecido y están cazando brujas. ¿Hace falta recurrir a la fuerza? No. Vale. Se ha bajado el ejército. Parece que esta locura colectiva se vea en un movimiento por centeno. ¿Que vamos a nuestras reservas? ¿Sí o no? Sí. Si reservas de centenas es muy probable que vuestro pueblo muera en los próximos años. Fantástico. ¿Vuestra fortaleza es demasiado frágil? Construyamos una nueva torre. Eh... Sí. ¿El lector del río Gota es una marisma peligrosa para los viajeros? ¿Habría falta sanear toda la región? Vale. ¿Sí o no? Vamos a decir que sí. Se ha bajado mucho el oro. ¿Podríamos monetizarlo? Sí, necesitamos oro. Las hermanas de un cometo se han puesto a mollar como gatos. Se está propagando hacia todo el pueblo. General. Ahí está. ¿Los tucados del este nos atacan? ¿Solo saldremos del este si alistamos población? ¿Sí o no? Vamos a decir que sí. Uf, hemos perdido mucho... Deberíamos comenzar con Oriente. El gremio está dispuesto a ofrecer un 10% de los beneficios a la corona. Vamos a decir que sí, esperando que suba. Vale, menos mal. ¿Ruta de la seda? El comercio de especies en mento. Vuestro tesoro año tras año. Pero no tenéis más probabilidad de entrar en guerra. Caracón. Vale, no cabe. Pero bueno. El mensaje dice... Los señores nos amenazan. Deberíamos atacarles antes de que lo hagan ellos. Vale, pues sí. Me gustaría dar misa en memoria de vuestro padre. ¿Sí o no? Pues sí. La guerra está perdida, señor. Debemos aceptar las condiciones impuestas por el enemigo. Vamos a decir que sí. Se ha bajado todo. Necesito ayuda del ejército. Uf, estábamos jodidos. No. Vale, hemos perdido. 27 años al poder. Bueno, no está nada mal. El pueblo está hambriento y se ha empobrecido. Los problemas se multiplican. La granja comunal debe... Puede tener... Pero el sistema... Sí, venga. Vale, perfecto. Hemos perdido casi todo el poder del ejército. Pero hemos sobrevivido gracias a la granja comunal. Menos mal. A ver, nos habla el perro. Vale, nos ha bajado todo. Al decir, le acercas al perro. Los dos extranjeros están a las fuerzas. Vale. Así que nos mata el ejército extranjero. Bueno. Espero que se me guarde lo de la seda. Se me guarda. Con los vecinos. Vale, perfecto. Por lo menos tenemos un plus importante. Vamos a hacer al menos otro rey más. Nuestro décimo rey. Tenemos varias misiones. Entre ellas descubrir un mundo nuevo. ¡Viva el rey! Voy a rezar por la prosperidad de su majestad. Pues sí, venga. No le caño. La escuela es una maniobra de la iglesia para... Para lavar la cabeza a toda la generación. Detenedlo. Vale, pues sí. La cosecha es magnífica este año. Alimentada al pueblo. Alimentada al ejército. Alimentada al ejército que está un poquito peor. He encontrado en el bosque un champiñón azul y otro marrón. El azul parece comestible. Nos dice que probemos el azul. Aunque me parece a mí que va a pasar algo chungo. Vale. El aturcido. Probar el azul. Bueno, eso afectará cada año. ¿Cómo describirías los movimientos de tu alma? Combativos y abiertos. Razonables y mudables. Vamos a decir razonables y mudables. El pueblo come demasiado. Están gordos y son preciosos. Deberías aumentar el precio del pan. Duplicarlo o no. Vamos a decir que no. Aunque aumenta demasiado la fe. La economía florece gracias a nuestros esfuerzos por regular el comercio. Construyamos un banco central. ¿Sí o no? Vamos a decir que sí. Money, money. Madre mía. La banca central los protege de la banca rota. Solo tenéis que generar más dinero cuando lo necesitéis. Genial. Madre mía. Perfecto. Vamos aquí ya a los cuatro pluses llenos. Pero bueno. ¿Es la felicidad de vuestro pueblo un objetivo razonable? Una aspiración más bien. Depende. Una aspiración más bien. Vale, estamos llenos. Ahí fuera es la anarquía, señores. Y su gente está en las puertas del castillo. Pues, bueno. Vuestro reino se termina aquí. Pero nadie se atreva a tocaros. Morís varios años después. Vale. Como hemos alcanzado. Si fijáis, veis. Está todo esto lleno. Y, bueno. Eso nos ha traído problemas. Pero bueno. Hemos muerto demasiado rápido. Así que vamos a hacer al menos otro más. Por lo menos ya hemos cumplido ese desafío. Tenemos la misión de contratar a un espía. Soy el maestro Cromwell. El maestro del gremio de mercaderes. Aceptad esta prueba de gratitud. Pues sí, vale. Sí, atacamos al pueblo del sur. El mensaje dice. ¿Os ofrezco los servicios de un espía? ¿Me has firmado? Sí, vale. Perfecto. Contrato de un espía. Señor, ¿queréis jugar a de gana rojo? Vale. Cartas nuevas. Perfecto. Comencemos por apostar una pequeña cantidad. No es mi intención arruinaros. Venga. Pues de todas formas no nos puede arruinar. Estoy casi segura de haber ganado. ¿Queréis aumentar la apuesta? Enséñame. Levanta ligeramente el cubilete mostrando los dos dados. ¡Dones! He ganado, he ganado. Vamos a probar suerte de nuevo. Sí o no. Venga, vamos a predecirle que sí. Tengo riesgo de haber ganado. Enséñame. Seguramente asusté del príncipe antes. Apuesto que no lo repetís. No, venga ya. Que ya me estoy cansando. Hay que estar dispuesto a todo. Repito más soldados. Venga, sí. Casi nos baja un poquito el oro. ¿Puedo enseñar a dominar la magia blanca? Pues sí, venga. Una manera de aprender a ser feliz. Sí. La felicidad no es ningún truco de magia. Venga, pues no. No puedo dar la felicidad, pero tal vez puedo eliminar aquello que os hace infeliz. La reina, la corona. La reina. ¿Por qué está casado? Eh, no. Venga. No sé, soy un poco random ahí. ¿Alguno de vuestros soldados se han saqueado a la abadía? ¿Exigimos justicia? Venga, sí. ¿Cuál será el ámbito de un buen rey? Eh, las mías. ¿Podrás construir un hospital para limitar las consecuencias de las epidemias? Sí. Vamos a estar bien de oro. Vale, monte cuidado. El hospital va a limitar las consecuencias de las epidemias de las casas de trofés. Pues perfecto, ya traemos todo lleno, así que perfecto. Me gustaría compartir cómo son los descubrimientos de mi pueblo. ¿Sí? ¿No? Venga, sí. Estas simplicaciones son fascinantes y una prueba inequívocada del maestro... No sé qué. A mí... Blasfemia, la fe... El solo grita... ¿Qué haces de Dios? Venga, sí. Ayuda, ayuda, la granja como la está haciendo. ¿Necesitamos guarnición? Sí, por supuesto. Una de vuestras decisiones traerá la muerte a miles de inocentes. ¿Cuál de ellas? Creo que deberíamos invadir al reino de lo que esté. Una pequeña guerra... ¿Qué? Venga, sí, perfecto. Un tipo como groto está repartiendo regalos a los niños en la calle. ¿Verdugo? No es mi problema. ¿Verdugo? ¿Verdugo? ¿Cómo lo habéis adivinado? Yo solo quería repartir caricias, amor y caramelos. Eh... Qué raro eres. Señor, ¿queréis probar esta tarta? Venga, puesto el servidor. El pastel estaba muy rico. Perfecto. No era ninguna trampa. No estaba envenenado ni nada. Lo cual me alegra. Todas las cataputas y esas agotadas. Encontrad a los traidores. O Dios nos protegerá. Encontrad a los traidores. ¿Deberíamos extender la medida a todo el pueblo? Sí. Vale, el perro nos invita a seguirle. Os invita a seguirle. Venga, sí, bueno. Entréis para adelante con un magnífico champiñón naranja. ¿Cómo vamos el champiñón? Claridad. A partir de ahora sabéis exactamente de qué manera afectan vuestras decisiones al resto del reino. ¿Un don o una maldición? Vaya, esto es muy curioso. Demasiada azúcar vuestra estreza. ¿Será vuestra predicción? Es una buena forma de morir. ¿Podemos organizar vuestras anuncias con la princesa del norte? Madre mía. Este champiñón naranja mola, pero bastante. Vale, si decimos que no, no lo sabemos. Pero si decimos que sí, pues nos suben bastantes colitos. Y vamos a decir que sí. ¿Deberíais tener la historia con Dama Bella? Los antiguos son unánimes. Vale, pues sí. Señor, siempre y cuando... Hacéis lo que queráis. Joder, pues. No vaya rollo, ¿no? El amante, tener un romance. Madre mía, nos están quitando cosas de estas. Pero no perder la granja, ¿eh? No podéis decir que no a vuestro amante. La iglesia os desaprueba, pero el pueblo está fascinado. Vale, vamos a perder cada... Además tenemos la felicidad perfecta. Pero cada segundo que pasa está bajando la fe, ¿eh? No, Juan, se verá que se va a estar el hijo vuestro. ¿Queréis...? Venga, pues no. Por eso se hace evidente que es el hijo que está aquí para quedarse. Vale. Y creo que haber encontrado una nueva ruta comercial. Vale. No, por tema de la fe. Es débil. Así, más fe. Dando poder. Así, comenta la fe. Debería ir a divorciar desde la reina. Para ello vamos a tener que cambiar la religión. Eh... No. Un terremoto destruye gran parte de la capital. Los guardas. Es para sus órdenes. Salvar a las víctimas. O evitar el saqueo. Venga, salvar a las víctimas. No estoy aquí. Soy una sombra. Eh... Perdón. El gremio de mercaderes vende productos tradicionales a la abadía. Acabad con esto. Eh... Sí. Hemos perdido mucho oro. Sí, señor. Eh... No os pongáis al mercado libre. Estamos dispuestos a... Ah, venga, sí. Maestro, esto no queda el experimento sin... Venga, sí. Estoy votando contra el ojo. Deberíamos acusar sistemáticamente a los inmigrantes isleños de todo lo malo que pasa en este terreno. Venga, sí. Hemos perdido mucho oro, eh. Debeis terminar con vuestras visitas nocturnas a la dama bella. Venga, sí. La gente cree que se es un buen rey. Deberíamos subir los impuestos. Sí, porque necesitamos oro. Mis investigaciones no son concluyentes. Podría continuar. Eh... No, porque no tenemos mucho oro. Sí. Muy bien. Vale, ya hemos perdido lo de la iglesia. Perfecto. Nuestra nueva técnica agrícola ha mejorado muy seriamente. Nos sobra el dinero. Compartámoslo. Es todo mío, que nos hace falta para el reino. Mis señoritas, acabamos el 4 de toque de espada. Puedo enseñarnos un par de cosas. Apostemos algo de dinero. Pero no me apetece ahora, la verdad. Nuestro hijo ha sido secuestrado. Os lo ruego, hacer algo. Sí. Venga, pues no. Señor, debemos sacar algo de dinero en construir la granja comunal. Para invitar a la hambruna. Ya tenemos la granja comunal. Pero bueno, vamos a construirla. Según uno de los rumores, un dragón destruye... No me creo tus palabras. Vosotros lo están llevando a cabo experimentos, no sé qué. Pues venga, os baja la feca, la tenemos aquí muy llena. Viva el rey, hoy cumpléis 50 años. Venga, pues sí. Lo de este marrón... O sea, naranja es lo mejor que hay. Para ver los números exactos está bastante bien. ¿Qué opciones tenemos? ¿Y si no nos lanzáramos una buena cruzada? Lo voy a hacer porque es una misión, pero vamos, que no es el momento, eh. Comenzar una cruzada. Esto se afectará cada segundo. Vale, hemos perdido además... O sea, cuando se llena un slot parece que pasa el siguiente. La masacre de Philex es una manera lucrativa de disminuir la población cada año. Vale. Lo malo es que va a ir bajando cada segundo. El tribunal de Dios ha detenido al maestro Ben Amánimo. ¿Vas a confirmar su condena? Eh, venga, pues... No, soltadle. Eh, no, soltadle. Eh, vuestro reino es pobre y está siendo atacado por todas partes. Señor, quiero ofreceros yo de gratis. ¿Sí o no? Eh, pues sí. Sobre todo, perfecto. Señor, estáis muy inmundo. Probablemente vais a morir pronto. Eh, ya, pero... Deberíamos establecer un toque de quella, las calles son muy seguras. Eh, no. El mensaje dice un pueblo pequeño con un adoro, eh... ¿Es algo así de gran gole? No puede ser porque es un pájaro negro, no debemos perdernos de él. No, nos olvidemos que eso salió en el episodio anterior, creo. Venga, sí, nos subes la de esta. Ayuda, ayuda, la granja como la está en línea. Necesitamos guarnición, sí. Eh, los vikingos nos atacan. Deberíamos defendernos del reino del norte. Eh... Vale, defender. Eh, estamos en posición de fuerza de cara a las negociaciones. Eh, venga, sí. Nos aumenta, perfecto. Será vuestra perdición. Eh... Es una buena forma de morir. Y además tenemos 50 años, ya que más... Llevamos 50 años al poder, o sea que ya... Tenemos que adelantarnos a los gustos del público. Las ejecuciones son de lo más... Ahora, eh... Hagámoslo. Venga, pues sí. Hagamos como que no he oído nada. Eh, sí. Ah, ¿os el pueblo os importa el comino? Eh, sí. Sí. Es que todo lo que tenéis... Eso es todo lo que tenéis que decir al respecto. Eh, sí. Dale, concederme un dolor y demostrar al mundo lo que os he tenido de vuestras propias batallas. Pero si perdéis, abandonaréis Damasco. Eh, venga, en guardia. ¿Has intentado vender este personaje de técnica agarrida? Sí, y me he forrado. Ahora vamos a probar la cólera de los 7 sables de Aram. No siento nada. O Jabal y Furioso. Jabal y Furioso, perfecto. Estamos ganando en el duelo con nuestro golpe. Primero en la defensiva y luego en el ataque. Y ya perdemos un nuevo golpe. Así que, perfecto. Yo, ¿qué ha sido eso? Más rápido. No te vayas. Eh... No sé si no te vayas. Os estáis muriendo, querido amigo. Morir de viejo es excepcional. Eh... A mí... Vale, perfecto. 53 años a poder. No es nuestro récord, pero es una muy buena cifra. Todos vuestros subidos vuelan vuestro cuerpo. Vuestro nombre es glorificado. Vuestra tumba se convierte en un santuario. Pues, perfecto. Creo que ya con esto, como además hemos alcanzado justo 20 minutos, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado este episodio. Y espero que se guarde, porque si no me voy a cabrear bastante. Lo dicho, muchas gracias por verlo. Dadle a me gusta si queréis más. Y un saludo.